muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos de este chuchitoto acá les traemos prácticamente una nueva ganadería ganadería los chicones así se llama verdad pues acá le mostramos un ganado de oreja hay algunos hembras y machos indobrasil disponibles también ahí vemos a uno de la raza guir vamos a hacer un enfoque general luego pues vamos a ir enfocando uno por uno para que ustedes puedan verlos mejor todavía como bien indicó cristian estamos en una nueva ganadería ubicada en su chito y como me está costando decir el nombre vamos a preguntar a cristian que es el que sabe como es el nombre de esta ganadería cristian este la ganadería los chicones amigos así se llama donde queda quizás ustedes estén preguntando bueno esto está situado en su chito este punto de entrada es las bermudas si se llama ricardo más una película así se llama las bermudas esto queda 30 minutos antes de llegar a san salvador así que pueden contactar por ahí el amigo nuestro contacto están disponibles también y pueden contactarnos y preguntar por los peces de esos terneros indobrasil y también algunos están cruzados con el guir este tienen estos dos solos en la ganadería así que hay indobrasil puro hembras y machos y también algunos pues tienen incluso también de seguir ahí ven un indobrasil también disponible un guir puro no tiene registro pero también esté disponible este es tratable el precio así que pueden preguntar por él también hay indobrasil disponible también todo lo que se ven acá en esa ganadería está disponible lo que ven acá en imágenes muy bien así es que repitiendo y recalcando es en su chito para los amigos que nos dicen que que a veces nos dicen que oriente les queda muy lejos pues aquí está otra opción los chicones de la ganadería los chicones en su chito y por el contacto ricardo del amigo se lo puede decir acá al aire es el 7719-9407 repito 7719-9407 tiene whatsapp lo único que acá hay un poco la señal así que mejor mensajes o por whatsapp pueden enviarle audio si algo corresponde lo va a ver vaya un poquito lo de las llamadas normales o llamadas por whatsapp pero por cualquier cosa ahí están en su contacto ricardo le pueden hacernos preguntas este la verdad a precios muy cómodos accesibles y lo mejor de todo este va a obtener pues buena genética acá en este caso la rata indobrasil rojo y también está algunos cruces están por acá disponible excelente así es que el indobrasil para los que han preguntado por esa raza ahí como bien dice cristian lo ven en las imágenes y si ven algunos de orejita más pequeñas porque son cruces mantienen el color vermejo pero ya en la orejita se puede ver que ya están cruzadas con el guira muy bien excelente entonces lo que cristian nos menciona pueden escribirnos a nosotros ya tienen nuestros números es el 78 15 39 17 sin olvidar siempre ponerle al inicio más 503 y es que nos escriben de fuera el de cristian es el más 503 75 49 04 18 y el del amigo nos decía es el más 503 77 19 94 07 y incluso le vamos a decir que preferimos en todos los casos que nos pongan un mensaje por whatsapp o un audio ya que ahí uno lo puede ver y corresponder de mejor manera mucho ricardo que se está preguntando y qué beneficio obtener con esta raza la verdad que la raza indobrasil amigos una raza a doble propósito carne y leche este es decir a los amigos que les gusta vender terneros a buen precio pues acá van a obtener algo muy bueno prácticamente van a estar vendiendo el mejor precio a los terneros a los amigos a llenos en los corrales en los tiangues por eso comprar uno de estos ejemplares y mantener la raza indobrasil o hacer un cruce pues va a ser muy bueno porque acá hay muchos amigos que les gusta el ganado de oreja la verdad que están muy chulos la verdad y así lo podemos apreciar en las imágenes muy bonitos ya tenía rato de no ver así bastante sindobrasil la verdad que se divierte uno la vista viéndolos ahí con esas tremendas orejas que es algo bien característico de esta raza y por supuesto como se puede ver en las imágenes ya es un ganado también acostumbrado a este tipo de terreno y tipo de clima tropical verdad Cristian si Ricardo son todos terrenos la verdad así que acá en Centroamérica en el clima tropical que tenemos no hay problema o sea que anden en cerros no hay problema excelente así que son para cruzamiento indobrasil y como dice Cristian también hay algún ejemplar Jersey que también pueden preguntar por él muy bien entonces vamos a repetir los datos ya que es nueva ganadería lo vamos a recalcar primero ubíquense en Suchitoto la Suchitoto Suchitoto algunos dicen Suchuchito pero es Suchitoto ahí en ese lugar muy bonito por cierto la ganadería vamos a ver si me acuerdo el nombre es ganadería ya se me olvidó el nombre como es los chico nes los chico nes ok voy a repetirlo tres veces tal vez se me queda ganadería los chico nes ganadería los chico nes los chico nes los chico nes en Suchitoto y por supuesto nos pueden contactar ahí en los comentarios pongan pongan el número de teléfono yo se los contesto y le pongo rapidito lo que usted quiere y ahí puede consultar precio no lo vamos a decir aquí al aire pero si por favor a quien esté interesado puede hacernos ahí una llamadita un mensaje o si es al amigo pues un mensaje por whatsapp o un audio al más 503 7719 9407 algún detalle más cristian si la verdad que para los amigos que quieran comprar más de un ejemplar pues van a ver este descuentos buenos precios porque no es lo mismo comprar uno que comprar dos tres cinco o seis vea así que ahí vamos a estar muy pendiente ricardo y el amigos también el objetivo es que ustedes se beneficien de la genética que él tiene y sobre todo que el lato de ganado que ustedes tengan en su rancho pues sea aún mejor cada día les agradecemos que nos hayan acompañado en este vídeo y ahí vamos a esperar todo lo que usted nos digan en la caja de comentarios y que sigan viendo más vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima amigos y